Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro a pie de campo, la tertulia de fútbol comarcal que un martes más vamos a desarrollar durante esta horita e igual hoy un poquito más porque claro tenemos aquí una mesa que ya van a ver ustedes. José Escorza, buenas tardes. Mister entrenador junto con Esther que te echa una mano que no teníamos hueco más que para uno pero también queremos nombrar a tu compañera a esa segunda que Félix echa tantas veces de menos en los entrenadores. Félix buenas tardes. Y con cabeza, buenas tardes. Y con cabeza, eso. Bueno, pues las chicas del Azcoyón Femenino que ya son equipo de primeras, ¿no? Así es, de primera. Equipo de primera. Oye, 6-2, salisteis a por ellas y a por ellas. No, no, desde igual que hace dos semanas que teníamos todo de cara y no se nos dio entre los nervios el ambiente, no se esperaban ni cómo iba a estar el pabellón. Y ya este fin de semana ya fueron con otra actitud, sin los nervios y sabiendo que al final, después del año que han hecho, si se gana bien y si no también queda para celebrar el año ya. Les mandé un audio y les dije, sobre todo tranquilas. O sea, no estéis nerviosas, que es lo que les falló en el partido anterior. Bueno, pues luego vamos a analizar ese partido de fútbol sala porque las chicas se lo merecen. Ascenso a primera. Además, bueno, contra un equipo que yo este sábado no pude ver el partido porque estaba en Sarriguren, que ya tengo aquí un follón. Pero bueno, Lorbín a mí me gustó en el partido que les vi en casa, así que una bonita victoria. Y estábamos en Sarriguren, Pedro Puente, entrenador del Milagres, nerviosos perdidos desde el minuto uno, entre lo que caía, el frío que hacía. Que mira que yo soy del norte y muy del norte. El gol que nos metieron en el minuto uno, que nos dejaron a todos helados. Y una cosa y otra, menos mal que después, bueno, pues ahí se supo reaccionar, no se pudo más, pero por lo menos un empático que viene muy bien para el partido de vuelta. Buenas noches o buenas tardes. Pues sí, si todos hubiéramos pensado en qué queríamos en la vuelta, pues era poder depender de nosotros. Y si nos quitamos los nervios que tuvimos en la primera parte, sobre todo, pues yo creo que la ilusión está ahí y que se puede ganar. Tú lo viste y tú lo ves. Sí, sí, sí. Yo creo que es un equipo, lo que sí lo hemos comentado antes, yo te decía, Pedro, creo que lo dije también en la retransmisión, que por cierto, pido de nuevo disculpas, pero bueno, la gente que estuvo allí ya vio cómo era el campo, no nos podíamos resguardar absolutamente ningún sitio, estaba lloviendo como llovía y aquello, bueno, pues era, en fin, nos hubiera gustado poder haber podido retransmitirlo muchísimo mejor, pero es lo que hubo en ese momento, en un día además, en el que teníamos overbooking por todos los lados. O sea, fue un fin de semana increíble. Pero a lo que íbamos, ellos nos habían visto. Hombre. ¿Tú qué crees? Después de ver el partido, sí, creo que sí. Porque hicieron varias cosas que, a ver, de Pamplona a algún sitio han tenido que ir a vernos, porque hicieron varias cosas en contra nuestra para no dejarnos hacer nuestro juego. Claro, sí, sí, yo eso lo tuve claro. También hay que entenderlo, nosotros también los habíamos visto a ellos, teníamos más información que los de primera división sobre ellos, pero bueno, hay que decir que el primer gol nos viene justamente por todo lo contrario a lo que habíamos hablado. Pero bueno, nos supimos rehacer, tuvimos calma, aunque con nervios, parece un poco contradictorio, pero sí que no nos fuimos al ataque intentando empatar el partido y resolver la eliminatoria, sino que aguantamos, porque un gol al final pues tampoco es tanto, tienes que ganar en casa. Dos partes yo creo que muy diferenciadas. Una primera parte, en la que el frío del primer gol en el minuto uno se nos metió hasta no sé dónde y nos costaba, nos costaba jugar, nos costaba hacer nuestro juego, nos costaba sacar adelante el partido, aunque yo creo que se les contuvo bastante bien, con unas paradas increíbles del portero del Milagrés, de Jorge, que también lo vamos a decir, que cuando les meten goles también siempre a los pobres porteros se lleva lo suyo, y estuvo magnífico, y una segunda parte en la que, bueno, ahí en el vestuario se pudo conseguir esa calma, Pedro, de la que hablamos, y transmitir un poco, oye, no pasa nada, vamos a por el empate o a ganar, que es lo que les dijisteis. Sí, no, no, a ver, que la primera parte estaba bien, si se quitaban los nervios, podíamos hacer más nuestro partido y nuestro juego, sí que lo conseguimos a medias, pero también podemos decir que jugaríamos al 60% de lo que yo creo que puede dar nuestro equipo, por eso la ilusión sigue todavía más alta, porque creemos que en el partido de vuelta tiene que ser nuestro partido. Luego, ¿el campo era más pequeño o yo veía todo pequeño? Yo no quería ver más, yo no gustaba más que una cubierta y no había allí por ningún sitio. Pues te voy a decir... ¿Parecía un poco más pequeña o no? Te voy a decir, según las medidas de federación, 165 en su campo, 161 en nuestro. Ahí va, ¿y no te dio a ti la sensación de que era más pequeño? Sí, de hecho, sabíamos que tenían una jugada de saque de banda largo y la teníamos preparada, bueno, preparada para contrarrestarla, quiero decir. Y, bueno, pues tuvimos la suerte de que al ser el campo dos metros y medio más largo por cada lado, pues al jugador le llega menos. Claro, lo tendremos que tener en cuenta en el nuestro. Pero bueno, en el nuestro... Pues igual eran los espacios tan abiertos que había, ¿no? Que daba la sensación... Yo creo que al estar en el campo tan abierto como dices... Sí, la verdad que sí, no tener ninguna grada, estar todo muy abierto... Ojo, que el campo estaba muy bien, ¿eh? No, perfecto. Pero claro, con lo que cayó... El campo perfecto. Pero bueno... Pues eso, ¿no? Que no estamos quejándonos del campo, estamos quejándonos de la lluvia. No, 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 para nada, nos estamos quejando del tiempo. Eso, eso. Que el campo estaba muy bien y además, bueno, me pasaste el contacto del presidente, de Fermín, hablé con él, que por cierto, no le pude saludar, pero pues porque fuimos con el autobús, vinimos, era todo como muy deprisa y no hacía el tiempo ahí para estar tomando el aire, ¿eh? Pero bueno, pues lo que nos hiciera falta, nos comentaron que sin problema, o sea, en ese sentido, súper agradecidos, que también es de agradecer. Don Feliz, ¿qué tal estamos? Bueno. Un empate del Azcoyen, los juveniles, uno lo tienen muy complicado y los otros ya... Bueno, yo del fin de semana que he estado viendo partidos de fútbol, me he quedado muy desilusionado. No, no has tenido mucha suerte, ¿no? No, no, desilusionado de cosas. Sí, sí. Que veo, que no las veo normales, no las veo, no las veo... Bueno, los resultados tampoco han acompañado. A ver, no, te estoy diciendo que, por ejemplo, el Azcoyen 2-2, en la primera parte... Contra el avance, un campo que, mi manera de pensar, la federación tiene que pensar algo en ese campo, porque lo que no puede hacer es que saques de esquina y de córner, se podría decir, y la persona y el jugador que se tiene que poner a la altura de los 7 metros o los 9 metros que se dé, ya casi está en el área pequeña. Y nosotros quejándonos del... Sí, por 5 metros. Exagerado. Date cuenta que el portero sacaba con el pie y pasaba el campo entero, ¿sabes? Le tenía que dar despacio para que a ver si la podría meter allá. Es decir, es un poco, en unas condiciones, para mi manera de pensar, pésimas. Pero influyó, claro, influyó en el empate. A ver, no en el empate, eso influye en el juego. Luego el resultado... Yo me imagino que Diego Burgi y Dani Ozkari también lo habrían pensado de esa manera. Ellos entrenan más para una parte que para otra. Porque ellos tienen en la parte del bar que tienen red y entrenan más allá. Entonces, la primera parte que va al otro lado... No porque estén más cerca del bar ni nada. No me la quiero quitar contigo, porque si no, ibas a empezar a llorar. Si no, voy a hacer lo que hace Pedro, ¿eh? No voy a decir lo que hace, pero voy a hacer lo que hace Pedro. O sea, ya te lo digo. Aquí, ¿cómo se suele decir? Al enemigo ni agua y en el desierto polvorones, ¿no? Pues eso, tú ponte lo que te dé la gana. Que no me he quitado por eso. Con lo guapo que te pones Ayuso para venir aquí al debate y me vienes hoy con la camiseta del Atlético. Pues eso. Y luego fallamos un penalti. A ver, fallamos. Lo tiró bastante mal. Hay que reconocer que el que lo tiró, no vamos a decir el nombre, el que lo tiró... Vamos a decirlo, no pasa nada. Sí, porque lo sé, pues, lo cogió Alejandro y lo tiró muy flojo. Es decir, que prácticamente el portero se cayó así al suelo y la paró. Y luego dimos una en el palo, la primera parte, ellos no tuvieron, me parece que tuvieron una solamente. La segunda parte nos pusimos 1-0 perdiendo, empatamos. Luego 2-1 y luego empatamos. A ellos les expulsaron a 2, ya prácticamente uno de ellos al final. Y, bueno, un empate que... ¿Que dónde nos deja? Voy a empezar a desplegar los papeles que le gustan al vivo. Un empate que dónde nos deja. Pues que nos deja... Que realmente, realmente hoy en el periódico, el Azcoyen es equipo de tercera división. Y realmente somos equipo de tercera división. Pero como estamos a la espera de las cosas que va a pasar... Claro. ¿Y cómo va? No, con los arrastres ya está, porque el Ardó y la Peña Sport ya está. Entonces, descienden cuatro. Nosotros somos ya equipo de tercera. Pero, claro, la Mutilvera pensamos y creemos que se va a salvar. No va a jugar la promoción. Y el Tudelano con el tema económico. Y el Tudelano con el tema económico, pues como hagan algo y lo desciendan, baja a tercera división. Tiene que bajar dos categorías. ¿Por qué tiene que bajar dos categorías? Si tienes un problema económico, baja hasta primera regional. Y no tengas que fastidiar a gente de tercera división que ha hecho una temporada... Y que se lo ha ganado. Y yo tengo que bajar porque, por el problema de aquel equipo, tengo que bajar yo porque... Mira, ahí tienes toda la razón. No sé qué pensáis vosotros. Lo mismo. ¿Sí, no? Pues sí. Si es un equipo el que no tiene dinero para jugar, ¿por qué tienes que bajar solo dos categorías? Jallone, que no es eso. Claro, porque si vas al principio no perjudicas a nadie. Claro. Jallone, que no es eso. Es que de tercera bajan cinco, de autonómica bajan once, de preferente bajan cinco... Lo que pasa es que estoy a saber... Arrastra, y van a arrastrar, y van a arrastrar, y van a arrastrar. A ver, pero porque nos ha tocado, Félix, a Lazco, y en este caso en tercera, y lo ves, a lo mejor te detienes un poquito más a verlo, ¿no? Y es verdad y tienes toda la razón. Pero ya sabíamos también que esta temporada, lo hemos hablado muchas veces, con todo el tema del COVID, los no descensos, que en su día nos parecieron bien. Yo creo que, bueno, hubo gente que no, pero a mucha gente nos pareció bien, entre los que me incluyo. Claro, entonces se quería solucionar un poco el problema del momento, ¿no? Que hubiera fútbol y que se perjudicase lo menos posible, pero es que ahora, pues nos está viniendo aquí Paco con unas rebajas, pero del partido. Yo entiendo que si nosotros tenemos que descender, porque han descendido los otros, y han descendido, y arrastran, y porque descienden, pues oye, chico, mala suerte, ¿no? No, no, lo del tema económico. Pero el tema del económico del Tudela no, que lo bajen a primera regional y que empiece de primera regional, y que estén los años que tenga que estar a esta semana. ¿Y cómo veis? ¿Tenéis alguna información de este tema? Y yo es que, la verdad es que había pensado en llamar a alguna persona que tengo relación en Tudela, pero al final... No sabemos nada, no, Félix, de si hay misos de solucionar, si el ayuntamiento puede apoyar, si no... Están los ayuntamientos como para apoyar. Bueno, oye, pues yo no sé... A ver, si es para que no baje el hazco lleno, ¿hacemos una colecta o algo? No, pero que la cuestión es esa, que es una pena, es una pena que tenga que pasar estas cosas. Sí, es verdad. No, más que nada que tampoco... Porque, a ver, que es una... que... por una mala cabeza, o porque la han gestionado mal, o... que no, en esto... No, no podemos... no nos vamos a meter porque de esas cosas no entendemos. No, yo no sé exactamente cuál es el problema. Pero una cosa, que si aquel ha hecho una gestión mal, que se lo coma a él, y que baje hasta allá. Sí, sí, no, no, eso está claro. Y a mí que me ha descupado. Bueno, vamos a lo que se celebra, Félix, porque este empate a dos, pues nos deja, como hemos dicho, pendientes del Tudelaio, pendientes de la Mutilvera, y obliga a ganar ante el Pamplona en casa. Sí, obligatorio. Y la tele no puede estar. Que así como al Lodosa le damos mala suerte, al Azcón y él le damos buena suerte. Sí, sí, los dos que hemos retransmitido, uno ganamos y el otro empatamos a cero. Oye, no estaba mal, que también eso. Bueno, Azcón y en Pamplona, rival directísimo, ahora a ver... No, en Pamplona no, Pamplona está salvado. Mira, esta semana tengo claro que tenemos que mirar hacia abajo. Sí, sí, sí. Me vuelvo siempre loca. Unas veces me dice mira hacia arriba, otras mira hacia abajo, otras tengo que mirar para arriba. Aquí hay un problema y la gente que, por ejemplo, Pedro, lo sabe, tú también lo sabes, y la gente luego, pues que piense lo que quiera. Van a jugar la gente de Pamplona. Y los que se han jugado en toda la gente de Pamplona... Que se le juegue si el otro, pues no se juega en nada. Es decir, nada, absolutamente nada. Entonces... Ya, pero bueno, dependemos de nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, a mí ya, mira, o sea, cada uno que piensa lo que quiera, pero dependemos de nosotros. Sí, sí. O sea, quiero decir, si el Azcón y en gana ya está. No, no, que sí, aquí, dependemos de nosotros. Nosotros ganando estamos salvados ya matemáticamente. Es decir, ya puede bajar el tú del ano, puede hacer la mutildera y puede hacer lo que quiera. Y puede relajarse el Itaroa y puede relajarse el Valle de Huesos, el Betionar. El Betionar, ¿cuál es el Betionar? Pues que se relajen todo lo que quieran, que también es normal que se relajen porque no se juegan nada, Félix. Sí, sí, sí. Eso yo creo que es normal. Lo que el Azcoyen tiene que ganar y ya. A ver, que nosotros realmente, nosotros tenemos que ganar al Pamplona. Ganando al Pamplona en este momento estamos salvados. Ya está, punto. Y es nuestro partido. Y Pamplona 38 puntos, Azcoyen 34. Con lo cual, se les puede ganar. Sí, sí. No, no, que sí, que sí. Miramos al Miró Arribano. El Pamplona tampoco es que este año está haciendo una gran temporada, ¿sabes? Ha perdido muchos partidos y eso. Es decir, que, por ejemplo, si jugaríamos Azcoyen... ...y en Cierbonero te diría, no sé qué, o alguna cosa así te diría. Por cierto, hablando del Cierbonero, que nos han contactado, bueno, pues algunas personas de Cintroénigo para ver si podíamos retransmitir el partido del Cierbonero. Va a ser un partidazo. Sí, Cortes, Cortes Cierbonero. No tengo ninguna duda, ¿eh? Cortes Cierbonero para Cintroénigo va a ser una fiesta preciosa y además, bueno, casi yo creo que desde aquí ya les podemos dar la enhorabuena. Sí, ha hecho una buena temporada. Oye, ha hecho una temporada maravillosa, pero nosotros es que tenemos que debernos o nos debemos a nuestros pueblos y a nuestros equipos. Y aún así, bueno, pues nos cuesta llegar, ¿eh? O sea, que este fin de semana, que además es fin de semana de vacas, llegar a un partido va a ser complicado. Quería decirlo, pero que muchísimas gracias a la afición de Cintroénigo por acordarse de nosotros hoy. A mí me hace ilusión que nos contacten para ver si podemos retransmitir el partido. Bueno, dicho lo cual, Félix, ¿que jugamos cuándo? ¿El sábado otra vez? El sábado a las 5. El sábado a las 5. Han puesto todos los partidos, quitando me parece que uno o dos. Sí. Es que no se juegue nada. Me parece que el corellano juega el viernes a las 8 menos cuarto partido, que eso no se juega. Ya, bueno, pues nada. Bueno, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, sí, sí. Jugar. ¿A quién se le ha caído la pétaca a la mía? El móvil. Bueno, no pasa nada. Digo, que lo que tenemos que hacer es jugar y ganar. Sí, no. ¿Tenemos alguna baja, Félix? A ver, yo pienso que no, pero bueno, que estamos bien. Que el otro día a mí, ayer concretamente, a mí el equipo me gustó, estuvo bien el equipo. Vale. Me gustó. Venga. Pues a ver. Pues dejamos a Lazcoyen con ese partido, sábado a las 5, llamamiento a la afición de Peralta, porque vamos a hacer aquí luego otro llamamiento también a la afición de Milagro. Entonces, la afición del resto del mundo, pues que vaya donde quiera, porque claro, vamos a tener... Hay que hacer muchos llamamientos, hay que hacer a Milagro para que vaya toda la gente a Milagro. Claro. Que vengan a ver a Lazcoyen el sábado de la tarde aquí. No, no es posible. No, no. Van a Milagro, vienen a Peralta. No, pero la gente de Peralta, pues que baje... La gente de Peralta que baja aquí, los de Milagro que vayan allá. Eso es, cada uno, su equipo. Eso. Y luego el juvenil, que no sé cuándo va a jugar, a ese sí que hay que hacerle un llamamiento para que bajen a ver al juvenil, que viene con un resultado un poco... 3-1, me dijiste, 3-0. Sabes, y entonces ese sí que... ¿Y juegan? No se sabe. Bueno, yo esto hoy en la federación no lo he visto a la mañana. No, es que yo en la federación, bueno, me ha costado un montón encontrar los resultados. Yo ya no voy a volver a decir lo de la web, porque me van a mirar mal cuando me los encuentre por ahí, pero es que una web llena de publicidad, una app que no hay forma humana de... Unos resultados que se ponen súper tarde, no sé, en 2022 está todo automatizado, pero bueno, que no voy a... No voy a entrar, pero no voy a entrar, no voy a entrar. No puedes decir que me dices a mí que no entras tú. A ver, Félix, es lo que tiene, nos calentamos y o nos convertimos en hooligan o entramos. Bueno, que no sabemos entonces cuándo juega el hooligan. El juvenil no sé cuándo quiere. Bueno, pues para nuestra compañera María Basarte, en el informativo del viernes se lo contará. Estaba pensando, pero es igual, es que aunque juegue por la mañana... No, 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 que no sé. A ver, los jugadores querían jugar el sábado a las 12 de la mañana, pues por si ganaban, pues hacer comida y tal, tal, tal. Sí, sí. No sé si lo van a poner a las 12, no sé. El sábado a las 12. O si no, el domingo, o si no, será el domingo a las 5, digo yo. Ya, ¿y qué te iba a decir? ¿Y cuentan los goles nada, no? O sea, han ganado... No, son igual que en Milagres, empate a uno no cuenta nada, ¿sabes? Y ahora ya no cuenta nada, ya. Vale. 3-0. Yo fui la segunda parte, estuve viendo el partido la segunda parte allá y ellos estaban con uno menos desde el minuto 37 y no le vi muy fluido al equipo, no le vi... Y luego, lo que le he comentado antes de entrar aquí a Pedro, no sé, un poco los entrenadores... Sois una mafia, ¿eh? Que lo sepáis. Sí, sí. A ver, es mi manera de pensar. Si yo hubiera estado yo de entrenador... Luego, cada entrenador piensa lo que quiera. Yo pienso que tenía que haber amarrado el partido, ellos con uno menos, y nos hicieron dos goles. Uno, sobre todo en el último, nos hicieron en una contra. No puedes estar en una contra. Tú vienes a Peralta con un 1-0 y 1-0 es 1-0, ¿no? Tienes resultados, sí. 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 A ver, los chavales, que no digo yo que ojalá, ojalá, se pueda ganar el partido y seamos equipo ya nacional. ¿Qué tendría que hacer para pasar? Pues 3-0 tendría que ser próloga y 4-0 para pasar. O sea, sí que cuentan los goles. Hombre, claro, sí. Es que, claro, es que eso te estaba preguntando. Sí, sí, sí. No me he explicado bien. No, no, es una eliminatoria. Sí, lo que no cuentan los goles. Lo que no cuentan los goles. Lo que no cuentan los goles. El doble y el gol fuera de casa y estas historias. Vale, vale, vale. Es un poco complicado. El equipo del amigo me gustó, me gustó. Tiene unos chavales majos, sobre todo uno en el centro campo muy bien. Y lo van a tener difícil, pero yo pienso que los chavales lucharán para poder hacerlo. Bueno, pues muy atentos a ese señalamiento del juvenil de la Azcoyen. Porque el juvenil del falsesino también ya cayó. Por eso no les comentamos nada. Después de la gesta que hicieron en falses. Pero tenían, a ver, vamos a ver, que no lo habíamos hablado. En falses hicieron un buen partido, ganaron el partido, que es lo que les interesaba a ellos. Pero ya cuando fueron a West, en West tienen una plantilla mucho más que el que falsesino. Bueno, y además el West a mí me gustó mucho. También me gustó mucho. Los chavales hicieron un esfuerzo, pero bueno. Bueno, vamos con Pedro, luego contigo, José. Pero podéis intervenir. Que es que Félix y yo hablamos mucho. Es que no nos deja. Ya, 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 por eso, por eso. Yo habito por eso. Y ahora yo iré haciendo preguntas, igual que la Jallone. No nos deja ya, encima nos critica a los entrenadores como para meterlo. Pero bueno, eso, los que siguen la tertulia ya saben que los entrenadores... Que se les va a la pinza a veces, que se les va a la pinza a veces. A ver, Pedro, yo siempre digo que en un campo de fútbol, por ejemplo, el otro día en el campo de... En el pabellón, seguramente que habría 30 entrenadores. Y nadie opinaría de la misma manera que él. Lo tuyo del otro día estarían viendo el milagro y dicen... ¿Pero para qué pone a ese? ¿Para qué no lo sé? A ver dónde lo ha puesto. A ver qué... Y eso ya sabes que es así. Pues yo creo que con los cambios acertaste. Yo creo, ¿eh? Es mi opinión. Y vamos un poquito a volver a ese encuentro para mi suegra y las mujeres y aficionadas que se están metiendo ahora en esto del fútbol, porque si no damos las cosas por hecho y luego no nos siguen. Y luego me llama mi suegra y me dice... ¿Y esto qué habéis dicho? Bueno, pues explicamos. Que el Milagres está jugando la fase de ascenso a regional preferente. Así es. Vale. Que vamos a subir, porque claro, va a ser... Iba a decir... La bomba. Sí, el que suba al Milagres con todos los equipos así de cerquica en la regional preferente. Jugaron un partido en Sarriguren contra el Salesianos, que es el que ganó en otro de los grupos. El primero del grupo dos. El primero del grupo dos contra el primero del grupo uno, que éramos nosotros, el Milagres. Y quedamos en patea uno. Entonces, ahora volvemos el sábado aquí. Por eso la gente de Milagros no puede venir a Velazco y en Félix. No, no. Cada uno a su casa. Eso. Quedamos en patea uno allí y ahora jugamos aquí el sábado y aquí vamos a ganar. Hombre, si no ganamos, malo. No, no. Aquí vamos a ganar 3-1. Y que te diga, Félix, que últimamente me llevo los jamones, gano las colgas y hago todo. Aquí vamos a ganar 3-1. Pues entonces lo que te iban a dar los del cirbonero por retransmitir el partido, nos lo llevas a Milagros y hasta que ya no tenemos claro. No pasa nada, ¿no? No tenemos claro. Bueno, pues ojalá, ojalá. Ellos me apuestan. Oye, un 3-1 me parece un resultado bien. ¿Y quién marca el primero? Ellos. ¿Marcan ellos? Sí. Para que te pongan en la decisión. Pero cuando marquen ellos, todo el mundo tiene que tener en cuenta que vamos a ganar. Entonces todos a empujar. No, y entonces le pega un patatús aquel y no es aquel. Le pega un patatús, luego empatamos el 2-1 y luego ya todo nuestro. Y a disfrutar. Joder. Hombre, claro. ¿En dónde hay que firmar? Para un millón de películas, perfecto. Pero para los demás de 70, un poco complicado. Bueno, pues venga, vamos a dejar en que metemos nosotros los primeros. El primero, eso es. Vamos a ponernos 3-0 y en el 90 que metan el 1. Vale, venga, vale, vale. Oye, yo que quería un poquito de emoción, oye. Las emociones dejadas para las vacas. ¿Qué sabemos el sábado a qué hora? 6 menos cuarto. 6 menos cuarto, porque tenemos ahí, bueno, pues una serie de acontecimientos familiares. Hay un par de eventos que hay un par de comuniones y también hay tres quintas que es el día de los quintos en Milagro y también quieren estar. Que de primeras también habría que agradecer mucho a todo el público que se desplazó hasta Pamplona. Me gustaría decirlo desde aquí. Y incluso los que de Pamplona, o sea, de Milagro viven en Pamplona, también bajaron a ver el partido. Y bueno. Yo vi mucha más gente que la que estábamos en el autobús, ¿eh? Sí, 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 sí. Bastante más, bastante más. Y gente que subió en coches. Y que aguantaron todo el chaparrón que nos vino. Como para ponerme la camiseta del Milagres, ¿eh? Hombre, podías haberte la puesto porque no te hubiera dicho nadie nada. No, 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 digo por eso, no digo por eso, digo por lo que llovió. Por lo que moja. Hombre, me la podía poner de estrangis, como feliz la que la tenía. Bueno, ¿cómo viste el partido? Hemos comentado un poquito antes. Entonces, más que como viste el partido, yo creo que es un partido asequible, ¿no? Dentro de que ellos son complicados, ¿eh? Hombre, si se han quedado primero será por algo también. Nosotros en un principio lo que intentábamos era que no hicieran su juego. Lo conseguimos, aunque con muchos nervios lo conseguimos. Ellos normalmente salen con el balón jugado desde atrás. Conseguimos que no lo hicieran porque todos los balones fueron en balón largo desde el Puerta. Y hasta la segunda parte, que esto sí que habría, si me dejas explicarlo, bueno, nosotros tenemos cinco jugadores que están con el ramadán. Nuestra idea era que no jugarían los cinco a la vez porque si no pueden beber agua y no están comiendo normalmente, pues entonces podíamos creer o creíamos que podíamos tener un fallo por el cansancio. Entonces, ¿qué hicimos? Pues fuimos promediando los jugadores y hasta la segunda parte nos sacamos al jugador más alto que tenemos. ¿Qué nos favoreció? No lo sé. ¿Qué nos hizo jugar mejor la segunda parte porque todos los balones altos eran nuestros? Pues posiblemente. Tú lo viste allá. Si a eso le ayudamos, que en la primera había más nervios de lo que debía tener, porque tanta gente de milagro allá, que esto no había pasado nunca. Pancartas, bombón. Te estás jugando lo que te estás jugando. Jugadores jóvenes y no tan jóvenes. Ellos mucha veteranía. Y además te meten un gol en el primer minuto, pues no sabes cómo reaccionar. Entonces, conforme fue pasando el partido... Os costó la primera parte, os costó centraros. Conforme fue pasando el partido, creo que fuimos a más nosotros. Sí que empatamos tarde porque creo que si empatamos un poco antes, igual hasta nos hubiéramos llevado el partido. Pero bueno, el fútbol es así. Nos tenemos que acomodar a lo que nos hemos traído aquí y ahora, pues con toda la ilusión del mundo, intentar ganar el partido de casa y con nuestra afición en casa. A ver, no vamos a vender la piel de loso antes de cazarla, Dios no es libre, porque además yo siempre digo que hay que jugar los 90 minutos, hablando ahora en serio, aparte de porras y de historias, aunque estoy convencida de que el Milagres va a ganar porque puede y porque sería lo justo. Aunque en fútbol muchas veces lo justo no es lo que ocurre. Pero yo de verdad, mi deseo absoluto es que el Milagres gane y pase esta fase y ascienda. Pero en el caso de que no se pudiera en esta ocasión ese ascenso directo con este doble partido, todavía tenemos otra oportunidad. Otra opción, contra el ganador del cuarto contra el cuarto. Entonces, bueno, sí que es una opción buena, es un cuarto. Pero no la barajamos ahora mismo. No, para no, 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 no. Hay que ganar que al primero. Que la juegue de Salesianos. Efectivamente, efectivamente. Déjate, déjate. Claro, no, no, es que después de la temporada que ha hecho el Milagres, ¿no, Feliz? No, no. O sea, hay que subir como... Hay que subir como... Como campeones. Eso es, así es. Y si no, luego ya hablaremos y ya diremos, bueno, no importa, vamos a subir de la otra forma, la cosa es subir, pero ahora... Pero de momento vamos a quedarnos con la primera. No, pero de verdad, o sea, yo creo que después del pedazo de temporada que habéis hecho, yo creo que sí, que lo bonito sería eso. Que se sube con el plan B, pues se sube con el plan B, pero bueno... Pero eso es lo que hablamos y ya verás, el sábado que va a ir mucha gente de Milagro a ver, pues se llenará el campo, seguramente. Sí. Y el Salesianos, no sé ese equipo de dónde viene, por qué es, cómo lo han hecho, es como por ejemplo... No, 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 no. Ya, pero te quiero decir que no es... Porque hay pintas de escolares que lo habíamos comentado, ¿no? Creo que lo comenté contigo, que igual venían un poco de escuela, yo pintas de escolares No les veía Yo te puedo decir que tienen gente veterana De más de 30 Tienen 7 jugadores del Castillo de Tievas Del año pasado de preferente Y saben a qué juegan Tendrán sus críos jóvenes como todos los equipos Pero es un equipo Más bien veterano que sabe a qué juegan Pero seguramente que el otro día estaría Y más gente de milagro Bueno, yo te pondría que igual había 10 Salesianos y 200 de milagro Bueno, pero lo típico Por eso te estoy diciendo que por ejemplo Dices, oye, mira, que vamos a ir a jugarlo A Villaba Pues Villaba puede ir gente Hay otra cultura Y puede ir gente Pero como Salesianos, no sé de dónde ha salido ese equipo Hombre, había gente Sí, había gente Porque yo estuve hablando con aficionados Del Salesianos Pero yo creo que Vamos, que como dice Pedro 10, 15, como mucho Pues seguramente aquí a milagro Pues vendrán los padres de los jugadores Las novias Pero no había tanta gente Yo creo que no había tanta gente, eh, Félix Yo creo que ahí, hombre Si estuviesen los padres de los jugadores Y alguna novia Ya teníamos ahí unos cuantos Pero bueno La verdad es que la afición de milagro De chapó Con sus pancartas Con su rumbo Y aguantando el chaparrón Nunca mejor dicho Como tú con la cámara Bueno, pero al final Al final Yo aunque lo hice con mucho placer Y sabes lo que te lo he dicho cuando has venido Que tengo ahí esa espina clavada La pena es que no me la voy a poder quitar este sábado Pero cuanto más te quieres lucir Muchas veces menos te luces ¿Sabes, no? Pues eso es lo que me pasó Bueno, pero contra el tiempo no puedes hacer nada No, contra el tiempo Y luego, a ver Pues que nos esperábamos No sé, otra cosa Yo había visto en el Google Maps Sí Yo había visto en el Google Maps El campo Y la parte de la derecha Por donde salíais vosotros Pues no sé si eran mis ilusiones A mí aquello me había parecido Como una especie de terraza Y dije, bueno Pues desde aquí en altura tal Súper bien, ¿no? Pero no Pues es lo que toca Es lo que hay Mira, hay dos finales Y te voy a decir Que la primera acabó muy bien Y que esta también va a acabar bien La del falsesino en Ansoay Ese día nos cayó Bueno, o sea Eso Es que fíjate la que cayó Que encima había truenos y todo Que no pudimos retransmitir la final No nos llegaba la señal Aquí por lo menos Yo cuando me dijo Luis, llega señal Dije, bueno Pues algo es algo, ¿no? Aunque nos mojemos Pero es que ni llegaba la señal Y el falsesino ascendía preferente Vale O sea que Eso sí te lo compró Claro Pues aquí también Y además ganó bien el falsesino No sé si ganó aquel partido 1-4 O 1-3 O alguna cosa así, ¿verdad? No sé Es la única vez en mi vida Que me han insultado gravemente En un campo de fútbol Bueno, oye De verdad, ¿eh? Todo sea por el falsesino Todo sea por el falsesino A mí muchos de esas Como jugador No, pero yo no estoy acostumbrada Félix Bueno, aún no Tiene que hacerse una a todo, ¿eh? De todas formas Las chicas ¿Eh? Que vamos a A ver cómo resulta ese partido El sábado 6-4 Milagres salesianos En un campo impresionante Con una afición impresionante Y con un equipo que va a ganar Lo tengo súper claro Y las chicas del Azcoyen femenino Que ya han ganado Después del disgusto Eso es Bueno, aquí también Para mi suegra Azcoyen femenino Jugó un partido en Pamplona Contra el Orbina Para el ascenso Lo ganamos Venimos aquí Lo perdemos Lo perdemos A falta de 6 segundos Así es A falta de 6 segundos Nos meten ellas un gol Que tampoco eran mancas Ni cojas Ni cojas Ni cojas Ni cojas Eso Y después, bueno Pues la tercera Era ya la definitiva Quien ganase ese Ese partido Ascendía Sí Estábamos ahí En el último minuto Yo preguntando ¿Y de cuánto es la prórroga? ¿Y cuántos penaltis? Y nada Ni prórroga Ni penaltis Ni nada ¿No? ¿Cómo va a hacer el milagres Este sábado? Eso es 6-2 Y aquí se corta por lo sano Arrear rápido Es fútbol sala Que nos pedimos 6 goles Que a mí me da igual ¿Verdad? Que sea Si son solo Que sea Eso ¿Cómo fue el partido? Porque el vuestro Sí que no lo pudo ver Hombre, la verdad Que pues Nos pasó un estilo A lo que les pasó A ellos Este último partido Que en el anterior Contratamos una charanga El pabellón se llenó Como según la gente Me decía Peralta Que no se había llenado Jamás Sí, feliz lo decía Y feliz sabe de esto algo Y decí Claro Y luego Hicimos Pues eso Les metimos a la familia Con el reportaje Que hiciste Les metimos a la familia El vestuario y tal Se llenaron de emociones De nervios Bueno, ese momento es precioso Lo tienen en Youtube Si lo quieren ver El momento En el que después de hablar José con las chicas Que miras Me pone la piel de gallina Que por cierto Me encantó lo que les dijiste También lo tengo que decir Que no A ver Que aquí tenemos entrenadores Feliz Pues me encantó Lo que les dijiste Eso que yo creo Que corté algún trocito Por no Porque no se hiciera muy largo Pero Y después Cuando termina de hablar El entrenador Justo antes del partido Y entra toda la familia De las chicas A mí me pareció Tan bonito eso Sí, al final Sí, al final hombre También es un recurso Eso que es para jugar Con las emociones Que ya se ha hecho Muchas veces Que no he inventado nada Como yo que hice Pero que eso A la vez que les daba Un chute de energía Fue una carga De responsabilidad De Es que está la familia Que otros días Igual han podido Solo venir Mi madre Por ejemplo A verme o algo Y ver la grada Ver la charanga Todo Y en el anterior partido Digamos que los nervios Le hicieron venirse abajo La primera parte Nos costó mucho Y sin embargo Este partido Último Lo tenían asumido Yo creo que vinieron Ya en la mente Que había que celebrar El año Que se había hecho Porque se venía Del anterior año De no tener ganas Por así decirlo Ni de jugar A que este año Veníamos con un objetivo De Tener un compromiso Bajar a entrenar X jugadoras Para poder hacer los ejercicios Y al final Se ha llegado a quedar Segundas Y a asciender Yo creo que El último partido Vinieron a disfrutar Y se notó en el campo Bueno Y un 6-2 Yo la verdad Confiaba mucho en las chicas Yo tenía claro Que iban a ganar Pero un 6-2 Me sorprendió muy gratamente A las jabatillas Así que ya os lo dije Pero enhorabuena El año que viene ¿Qué? A ver ¿Os habéis parado A reflexionar? O hasta ahora Solo ha habido Chunda chunda Y fiesta Porque mira Sois un equipazo Pero si alguien sabe Celebrar la victoria Y la derrota Sois vosotros Porque tal y como celebrasteis La derrota Lo de este fin de semana No me lo quiero ni imaginar No, no La verdad que celebramos Más la derrota Del último De los fines de semana Que la victoria No, pero es por lo que Te comentaba Dijimos ¿Por qué vamos a estar? Vale, en el momento Te salen mal O lloras Pero después del año Que venimos ¿Por qué? Por ejemplo Si hemos contratado Una charanga No nos vamos a ir Una hora que nos queda Con la charanga A disfrutar De lo que hemos hecho De lo que hemos Y al final Y el año que viene Sí que es una categoría Mucho más difícil Más complicada Que al final Yo creo que Pues hay buen equipo Pero hay que trabajarlo Mucho Y bueno Está claro Que yo Las intenciones No es de Ni que queden arriba Ni nada así Pero sí que creo Que tienen buen equipo Para poder mantenerse La categoría Hombre Es una categoría bonita Yo creo Para el fútbol A la femenino Y un objetivo De quedar ahí En mitad de la tabla Para que no nos hagan Sufrir mucho Que si no se ve Que japeros Si os digo Que vamos a sufrir Hay un poco En mitad de la tabla Que podamos disfrutar Y que Con cierta tranquilidad Sí Firmamos ¿No Félix? Yo creo que sí firmamos ¿Eh? Tocará sufrir mucho Pero Luego hay otra categoría más Aparte de la primera No digamos Que la regional O sea La senior femenina Esta es la segunda Que está monotos Primera Y luego ya Por lo que nos comentaron También los de Orvina Este fin de semana Porque la suyo Sí que está jugando Contra osas Una futsal Para poder ascender Juegan los dos primeros De primera Y quien gane Creo que se cruza Con los de Aragón Porque ya es nacional Ya pero Te quiero decir Que la categoría De Navarra Es la segunda Segunda y primera Y la primera Y luego ya ahí Ya hay que viajar Eso es Ya te juegas Con los de Aragón Para ver quién asciende A nacional Ahí ya tienes que viajar Sí, sí Eso es Qué majos también Los de Lorvina ¿Verdad? Yo por lo menos No sé Sí, la verdad Que a ver Es con el equipo al final Que más nos enfuemos En frente a la liga Pero sí que es verdad Que es un equipo Que por las chavalas Igual que la nuestra Le gusta el fútbol Le gusta divertirse El entrenador Yo todos los partidos Yo todos los partidos Que he tenido con él Que hay tensión Pero es que es un trozo De pantalino Es una maravilla Y eso Y luego que Estamos en un momento Que hay que apoyar El fútbol femenino Porque poco a poco Está subiendo Y nos ha tocado Contra equipos Que ellos mismos Se echan la tierra encima Como aquel que dice Y sin embargo ellas Pues como se vio En la retransmisión Que acabó el partido Nosotras sentimos Ellas no Y ellas mismas Vinieron a decirnos Vamos a echar una foto Todos juntos O sea que es que al final Son cosas que Estas cosas Así es Pero bueno No es porque sean chicas Ni chicos Es en este caso Por el equipo Por como son El equipo Y los entrenadores Así que enhorabuena A Lorvina A mi estas cosas Es que me gustan mucho Porque muchas veces Es muy importante Saber ganar Pero es muy importante Saber perder Más que saber ganar Bueno Y hemos tenido La pichichi ¿O no? Teresa Porque llevaba 40 goles Uno que metió La semana pasada 41 Sí A ver La cosa que no sabemos Pues Por no tirar otro palo A la federación Pues bueno Ya se la acabamos de tirar Que con la APT Con esto Es que no tenemos ni idea Porque unos días Te sube una cosa Otra otra De liga quedó pichichi Que quedó si no me equivoco Con 39 40 goles Y luego Iba a primera Antes de este partido Como aún no sabemos resultados No habíamos visto Del otro equipo Como han quedado De la otra eliminatoria No sabemos Pero vamos Creo si no me equivoco Que ya metió 3 Este fin de semana Y la semana pasada Uno Cuatro O sea que seguramente Sí Y el primer partido El anterior Creo que metió dos O sea que se pondría Otra vez Yo creo que sí Que vuelve a quedar Pichichi de playoff Pero vamos Que aunque no quedase Que es difícil Que la cojan Pero que es que Con la temporada Que ha hecho Que ha hecho un conjunto Pero al final Ha destacado como Pichichi Porque al final También dependíamos 47 goles Hablando de firmar Félix Pedro Bueno Mejor 47 goles Una temporada Que Bueno Bien ¿No? Con 47 goles Pedro estaría casi En segunda división Con un jugador Con primera ¿No? Por echarla 47 goles Que tenemos Solo con un jugador Tenemos uno con la mitad Con 23 Con 24 Que también está bien Que también está muy bien A ver Por eso está arriba Sí, sí Claro Por eso han hecho La temporada ¿Quién es? Siempre estamos diciendo Juan Carlos Vale Que también lo nombramos Sí, sí Pero por eso te estoy diciendo Que teniendo un jugador Por ejemplo En tercera división Tú tienes un jugador Que te mete 14 goles Y estás salvado Bueno ¿Qué le pasó al falsesino? Con Cuando se lesionó David Sí Y un poco tuvo ahí Esos problemas Que siempre tienes Jugadores X ¿No? Los número 9 Eran antes Ahora no sé Porque como ya Ayer vosotros Lleváis hasta el 69 Digo Ah El 44 El no sé qué Digo Me voy a volver loca Pero que Pero que la cuestión Que la cuestión está En que una persona Que tienes Mira Antiguamente Pedro Decíamos A ver si Ahora Hay que localizar Un medio centro Que juegue Ahora parece ser Que medio centro De esos Pegas una patada Y te salen 7 ¿Sí o no? Ahora faltan delanteros Ahora son Los delanteros De esos Como te digo yo Que con el culo Mete gol Pues eso Si tú tienes un jugador Como tiene Que ha metido 24 goles Es que tienes que ser primero Porque Que meta el 24 Y los otros Que le ayuden un poco Ganas muchos partidos A ese por cierto Le hemos puesto el candadico ¿No? A ese le hemos puesto el candadico Sí, sí, sí Yo por si acaso No vaya a ser Que nos llevemos Alguna sorpresa Que no vamos a decir el nombre Para que no lo vea nadie Y así Que no vaya Ya lo habrán Pero solo Juan Carlos Juan Carlos hay muchos Ah Fíjate Tenemos hasta el emérito De Juan Carlos Que no Que seguramente Que lo habrán visto Ya quería feliz A principio de temporada Decir Ese jugador Que ha metido tantos goles Igual que el Azcoyen Viene bien No, pero Es que Nosotros por ejemplo En el Azcoyen El problema que tenemos Es que no tenemos hombre gol Y O mete el centrocampista O un día mete uno Otro mete otro Resulta que Han estado Muchos días De la temporada Que hemos dicho Javier y yo Siendo más emogoladores Los centrales Así que imagínate Sí, un poco alucinante Pero bueno Te encuentras A ver si que es verdad Que es fútbol sala Pero 47 goles Madre mía Es una pasada No, al final Es que al final Como están hablando Pues 47 goles Nada más que ella Al final Si el equipo te ayuda Pero claro También es verdad Que para que ella meta 47 Hay que defender Para que no te metan Y hay que darle los balones Para que los metan Eso es Al final es un conjunto Pero está claro Que Que es lo que le decía yo antes Que no hay otra En la categoría Pero a ver Pero la Esta ¿Cómo se llama? Teresa Pues es que esa Cuando coge el balón en los pies Y lo coge cara arriba Y le encara Se va Sí, no, sí, sí Es así Es como los delanteros Que digo yo Es así Un delantero que sea bueno Como el que tienes tú Si tienes Si dices A ver si engancha uno Dentro del área Si engancha dentro del área Sabes que va a entrar Algo va a pasar ¿Sabes lo que te digo? Que digo que por eso Hablando un poco De quién da el balón Quién cede Quién tal, quién cual Comentaba yo lo de Jorge Porque la primera parte Salvo el partido Salvo Sí, sí, sí Tuvo Además fue a balón parado Que es lo que Teníamos un poco de miedo Porque la altura Que tienen ellos No sabíamos cómo pararla En la primera parte Y fue una jugada A balón parado Que remataron ellos Y luego en la caída También la volvieron a rematar Y sacó las dos perfecto Sí, sí, sí O sea, fue No tuvieron muchas más Pero si hubieran metido Esa era el 2-0 Y ahí hubiera sido ya Hubiéramos sufrido un poco más Sí, sí Sí, porque todavía No estabais vosotros No, porque era la primera parte Centrados, efectivamente Era la primera parte Entonces ahí hubiera sido Así que bueno Pues eso Hablamos también de los porteros Que a veces Cometen fallos Pero a veces Bueno, pues hacen Lo que pasa es que los porteros Cuando normalmente fallan Jallone Siempre los ponemos Que Ya, pero Y resulta Y resulta Que luego Tú ahora Jallone Tú estás diciendo Qué frío Qué lluvia Y un portero Cuando está solo allá Pues más Que yo por lo menos Llevaba la chica Pero el pobre ahí Y un portero Que le está cayendo La lluvia Le está cayendo No sé qué Que no le llega No le llega un poco No le llega un poco Tiene que estar calentando Corriendo para aquí Corriendo para allá Y luego cuando le llega una Está al lado Queremos que la pare No, no, pero escúchame Pero es que justo por eso Esa jugada que paró Que le tiraron a puerta Dos veces Con el frío que hacía Con la lluvia que caía Y reaccionar como reaccionó Pues tiene que estar preparado Y eso es lo que dice Feliz Que es que tiene que estar Los 90 minutos Concentrado Porque es que Feliz Ha jugado fútbol Y se le nota a Pedro No, que es que A mí me gusta A mí me gusta A ver Hay mucha gente Que siempre va al ataque Y yo voy al ataque Muchas veces Pues como voy con Con aficionados Pues digo No voy al ataque A mí me gusta más La defensa Yo soy Como jugador de defensa Tú jugaste defensa Pues a mí me gusta más La defensa Me gusta ver la defensa Y yo disfruto Con los defensas Disfruto Bueno, pues en cualquier caso Ahora descansáis, José No ¿O no? No Nos ha puesto Bueno, nos han puesto Se juega un partido Contra la ganadora De la otra eliminatoria Que jugamos ya este fin de semana El mismo formato Al mejor de tres Para ver quién queda Campeón de liga Y segunda Ya hemos ascendido las dos Después de todo el año Pero también Igual que hablábamos con Orvina No entendemos mucho Alargarlo Esto de alargarlo más Ya que Pues eso Pero bueno Tenemos que ir a Cascante primero Este fin de semana Y luego ya en Peralta el segundo ¿Es aluvión también? ¿Se llama el equipo o no? No, se llama Cantera Cantera Pero el aluvión es de Cascante No he metido la pata Sí, sí, sí Pero ha metido la pata Pero eso es de fútbol El de fútbol sala femenino Es Cantera Sí Vale, vale ¿Y primero jugáis allí? Primero allá Porque como ellas quedaron Por debajo de esto En la liga regular Digamos Pues ya está Los primeros nosotros Y luego ya No, pero normalmente Es que ¿sabes lo que pasa? Que es que quieren alargar Porque tú imagínate Ahora Vosotros Termináis esta semana Termináis esta semana Y prácticamente hasta agosto No haces nada Sí, pero nosotros vamos a jugar Si terminamos Vamos a jugar la copa Sí, pero te quiero decir Que por eso alargan todo eso Sabes lo que te estoy diciendo Y van alargando Ya, ya, ya Por ejemplo Las Coy en este domingo Termina Termina el 1 de mayo Y ya No empieza hasta agosto Pues date cuenta Cuántos meses En la época mía Yo hubiera cogido 10 kilos Por lo menos Por lo menos Por lo menos Es que nosotros Somos de buen comer Y buen beber Félix Que vamos a hacer Es lo que tiene Los vipuzuanos No, no, no Y además Había jugadores Rubal, por ejemplo Rubal Era un jugador Estaba, por cierto Estuvo en Pamplona En Pamplona Te estoy diciendo Que Rubal Era un jugador Que se cogía las vacaciones Y para cogerse 15 kilos No le hacía pasar Sí, pero luego se los quitaba Pero sí Pero luego se los quitaba En diciembre Hasta diciembre No se los podía quitar Bueno, pues ahora A uno se los ha quitado Yo te iba a decir No te quiero ni contar yo No, te quiero decir Que hay jugadores A ver, que hay jugadores Que son propensos A coger kilos En la pretemporada Y luego les cuesta mucho Bajar Y meterse Bueno, vamos a seguir Que nos quedan todavía Dos categorías Que aquí estábamos Haciendo honores Pero bueno En cualquier caso Por terminar Entonces vamos a tener El partido cascante Luego jugáis aquí 7 de mayo ¿No? Si no me equivoco Bueno, sí Al siguiente Este es 1 de mayo Jugáis en cascante Nos mueves mucho el banquillo Pero bueno Sí, en todo lo que cabe Sí, pero eso Pero también eso es Jugadoras que han jugadoras Que han jugado menos Bueno ¿Con qué vamos? La primera autonómica Hablamos de Villafranca De la Lesbes Mejor dicho Porque el River Hablamos de primera autonómica Hablamos siempre de la Lesbes Pero es que el River Hace unos días Estuvimos hablando con Jesús Con el Presi Y eso decíamos Que este sistema De los puntos De venir con todos los puntos De la Liga Es que les ha hundido Porque no les deja ni No, no, no No les deja ni No hay opción No hay opción Bueno, la Lesbes Ha recuperado La tercera posición Está bien Y este fin de semana El factor campo Ha recuperado Ha recuperado el factor campo Y este fin de semana Cuidadín que decía aquel Porque quedan dos partidos Y este fin de semana El segundo Contra el primero Ya, pero Ya vamos a agafar la cosa No, pero tiene Tiene que fallar Tiene que fallar dos Oberena Y es muy difícil que falle dos No, no Si yo no digo A ver De momento El Alesbes va a ganar Sí Pero si gana el Alesbes Me parece que tiene un punto más Ellos Sí Están a cuatro Si dan un punto Tienen a cuatro Se quedaría La historia La historia está En que En que El Oberena Tenía que haber perdido O empatado Hubiera empatado En Hidoya Que metió gol En el minuto 89 Pero y si el River Luego le gana A Loberena En Andosilla Muy complicado Le veo Pero bueno Que el River Ha hecho buenos A ver Escúchame Eso te iba a decir El problema del River Es que no tiene motivación Pero se ha metido En la fase de ascenso Sí, sí Lo que pasa es que Claro, no es lo mismo Jugar una fase de ascenso Pudiendo ascender Que sabiendo de entrada Que lo tiene súper complicado Que estamos Jallone Que estamos claro Si el entrenador De la Lesbeth Dirá Vamos a ganar este domingo Y luego al siguiente Ya veremos A ver lo que pasa Además Partido a partido Que tengo clarísimo Que Tico va a hacer eso Pero Si ahora mismo Le gana 57 puntos Se pone con 60 Bueno, pues oye Que nos quiten lo bailado Que luego quedamos terceros Pero lo habremos ganado Al segundo A ver Que sí Que la cuestión A ver Que todo Y aparte de eso Factor campo Claro Factor campo Porque si quedas cuarto Si quedas cuarto Luego primero tienes que jugar En tu campo Y luego tienes que ir allá Pero también los entrenadores Ahora otra vez Otra vez con los entrenadores Hay muchos entrenadores Que quieren primero jugar En su campo Y luego ya iremos allá A lo que va a falta Yo casi todos los que conozco Es al revés A ver Yo suele ser al revés En casa el último Por contar con El jugador 2 O el 6 En vuestro caso Eso es como Los entrenadores Unos dicen No, primero vamos a jugar En contra del aire O primero vamos a jugar a favor Hay unos que les gusta Jugar primero a favor Y otros en contra Esto ya sabes Bueno, de todas formas En la ley Lo que tiene que hacer Es ganar Sí, pero escúchame Félix Ahora voy a mirar Para arriba y para abajo Le ganamos a Loberena Que está el segundo Y es que el Bidezarra Le llevamos dos puntos Sí, no, que hay que ganar O sea, que es que ya no tanto Por pillar a Loberena Sino porque No, porque pierdes Porque tiene que hacer Y pierdes Factor campo Porque Primero jugarías En Noain Y luego jugarías En esto Y bueno Bidezarra jugar Contra el Baztán Que es un partido complicado En Baztán Sí Es un partido difícil Por el campo y todo Y por el equipo Pero bueno Tiene que echar el resto también Porque va cuarto Con 55 puntos Sí, sí, sí Así que veremos A ver Y luego ya La última jornada Lesbes, Iruña Y el Ribérega O Verena El Ribérega Si le echaría una mano Pues ahí estaría la cosa Claro Yo te digo que Bueno, lo has comentado también tú Que el Ribérega Ha hecho buenos partidos A la Lesbes le ganó De hecho le ganó a la Lesbes Hace 15 días Es que ha hecho Lo que pasa que claro Es un equipo Pues que lo han dejado Sin motivación Me imagino que igual Que el Ribérega O el Infanzones O un poco los que están En la parte En la parte baja Sí, sí, sí Entraron a la A la A la fase de ascenso Con los puntos De la liga Con lo cual No, nada que hacer ya Claro Bueno Pues eso Que le gane Sobre todo Porque así Nos quedamos todos más Más tranquilos Y Y el Laguna ya Es equipo de tercera Ya Ya lo han dicho ya Bueno Matemáticamente no Sí Matemáticamente Porque sube el primero Y el segundo ¿Entiendes? Ah, bueno Y suben directamente Sí, el primero y el segundo Suben directo Por eso es que Por eso estamos diciendo Que la Lesbes Si le gana a Oberena Y si le haría un favor El River Y ganando El La Lesbes Pues entra A tercera Y son directo Mejor me lo pones Es que se tienen que comer la hierba No, no, no Que tiene que ganar Sí o sí Por lo menos para optar A eso A ver a la última jornada Es que tienen opciones De quedar segundos Aunque no dependan de ellos Pero tienen opciones Sí, sí, sí Bueno, pues oye Como digo yo A comerse la hierba Y luego pues resulta Que el partido Que lo he visto En la página web De la federación Si hubiera sido un empate Lo hubiera venido De maravilla Metió un gol En el minuto 89 El Oberena Le ganó a Ligoya 0-1 En el minuto 89 Le metió un gol Así que Bueno A Lesbes 1 River y 0 También ganó A Lesbes en el minuto 87 Pues eso también Y los del de River y no estaban muy contentos Porque Hablaban de final muy polémico Hablaban de que el colegiado Había anulado un golazo de cabeza a Mondragón Por una falta que solo vio el colegiado Que el minuto 90 Yo creo que fue el 87 Pero bueno No pasa nada Marcó el a Lesbes Con un penalti muy polémico Y discutido Y un final muy embarullado Donde el árbitro descontó 12 minutos Que según me han dicho a mí Fueron 8 Pero bueno Es igual Minuto arriba Minuto abajo No pasa nada Es que la gente Tristeza Pedro Sí, sí La verdad Se pone un camino En el River y no Porque no se juega nada Ya, pero Están tranquilos Pero sí Pero Bueno pues Estaban muy quejosos De la actuación arbitral Por eso Por eso lo que has dicho tú Antes Has dicho Pedro Que metan 0-1 Se caga Pedro Bueno Tampoco tanto Tampoco tanto Que nos metieron el otro día Y no pasó nada Pero tú ya estabas pensando Con 1-0 Tenemos opción El problema de que te metan Que te metan 1 en el minuto 1 Es que no sabes a qué jugar durante los 89 siguientes Y que te rompe todos los esquemas Y si encima te meten el gol en una jugada Si vas como dices tú Que hay que ir al ataque para empatar O hay que ir a amarrar el 1-0 Porque con el 1-0 tienes opciones No A ver Vamos a ver Que yo lo que Por ejemplo Lo que he comentado Por ejemplo del juvenil Igual que yo Hubiera hecho Yo como entrenador del milagre Yo hubiera dicho Oye Vamos a seguir jugando De la misma manera que hemos venido a jugar Lo que no podemos hacer Es volvernos locos A ir a por el partido Porque entonces Te meten una contra Y ya Eso es 2-0 Y 2-0 Es complicado Pues imagínate 3-0 Ojalá El Azcoyen Meta Y subamos a Liga Nacional Que yo pienso que los chavales se lo merecen Hombre nadie más que tú quiere Que gane el Azcoyen Que se lo merece Pero yo pienso Que con 1-0 Muchas veces hay que decir Quietos Vamos aquí a amarrar Vamos a amarrar aquí un poco Vamos a ponernos bien Vamos a estar tranquilos Vamos a echar la línea Ellos con 1-0 Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Pero es eso mismo también A lo mejor Pero ¿sabes lo que pasa? La mayoría Que estaban con 1-0 Y diría Pues vamos a poner Pero Pero el Azcoyen Por ejemplo El Azcoyen Y yo pienso que tú también tienes Tienes gente rápida Que en un momento dado Dices Oye Es que la contra La podemos hacer nosotros Jugártela a la contra ¿Sabes lo que te estoy diciendo? La contra Vamos a hacerla nosotros No me la hagas tú a mí Lo que pasa es que en ese momento También hay que Tener la cabeza fría Para tomar la decisión Pero hay otra cosa Es que digas Oye Resulta que Estando bien atrás Y tal y cual Nos ha metido 3-0 Pues vamos a ir un poco para arriba A ver si podemos Meter 1 ¿Sabes lo que te digo? Porque meter 1 Es importante ¿Sabes? Bueno en cualquier caso Que también hay opciones Yo es que Siempre veo el vaso Medio lleno Hasta ahora me va bien Oye Vosotros habéis Ascendido ¿No? Pues yo es que Quiero que ganen todos En regional preferente Lo tengo más complicado Porque claro Aquí ya tengo 6 equipos metidos Entonces a ver Aquí en el preferente hay Sobre todo un equipo que Bueno ya vamos a hablar Bueno Te refieres al Marcilla Aurora He hablado con Cristo también Esta mañana O ayer No sé ya No sé ni en qué día vivo Bueno pues saben que está complicado Pero desde luego No han tirado la toalla No van a tirar la toalla Hombre A ver Feliz Tienen una situación complicada Pero ellos están En Bueno pues en ganarle al Funes Esta Esta semana Para sumar 3 puntos Y Intentar tirar para adelante Pero date cuenta Al Funes Esta semana La ha ganado al Valterrano Al segundo Y según me dijeron Bien ganado Bien ganado Sí Y volvemos otra vez Podemos hablar otra vez Del entrenador Que yo Que también he hablado con Escúchame Que también he hablado con Yuyo Cuidado que lo voy a defender No No tiene No tiene No tiene defensa Porque estuve hablando ayer Con un aficionado Que fue a ver el partido Y me dijo que Que estaban 3-0 3-1 No 2-0 Y resulta Que faltando No sé cuántos Cambió 7 tíos Y se apoderó el partido O el Valterrano El Valterrano del partido Se puso 2-1 Y di que al final Pues me tiraron el 3-1 Y ganaron 3-1 Pero Es que Ya Bueno Vamos a dar los resultados Porque aquí tenemos Muchos equipos implicados Los entrenadores somos así Igual No ves Que he dicho yo Jallone Los entrenadores Pero Alguien le preguntó A Yuyo Pero alguien le preguntó A Yuyo Porque había hecho Los 7 cambios Que yo tampoco lo entiendo Tampoco lo entiendo Porque es el Valterrano El equipo que tenemos delante Que por cierto También me ha llegado Algún rumor Como que el Valterrano Que qué Anda un poco justico De qué Pues no sé De ambiente Ah de ambiente no lo sé Pero yo los estuve viendo En San Adrián La semana pasada No no De juego está claro Y no me disgustaron nada No no De juego está clarísimo Casualmente El partido que aplazaron Valterrano Funes Y se jugó un viernes por la noche Estuve viéndolo Y me parecieron dos equipos Y ganó el Funes 0-1 Me parecieron El Valterrano me pareció Bastante flojo En aquel momento Y los vi la semana pasada Jugar en San Adrián Y para mí Han cambiado bastante Entonces Le haya ganado el Funes 3-1 Al Valterrano Quiere decir mucho De cómo estaba el Funes Y cómo estaba el Valterrano Sí pero la semana anterior Ojo Dios me libré Que Pero El Funes perdió 2-0 Con el Sesma Pues es que no sé Es que esto es una locura O sea Bueno Vamos a los resultados Ahora comentamos Que es que aquí tenemos Seis equipos implicados Cabanillas 0-0 Santacara 1 Buñuel 2 Mendavies 0 San Adrián 1 Larrate 0 Este es el que no falla Ablitense 3 Azcarrena 2 Lodosa 6 Marcilla 1 Cadreita 0 La Peña 2 Funes 3 Valterrano 1 Y Falcesino 4 Sesma 1 Y ahora Me va a reñir Hugo Pero Yo los 6-1 7-1 Y 8-0 No los entiendo De verdad Yo entiendo que el fútbol Es meter goles Y todo Pero No sé Y la que la vecino Quiere ganar 6-1 Ya Pero 6-0 A mí un 6-1 Un 7-1 Yo soy como Jallone Yo tampoco soy de Yo tampoco soy de Meter muchos goles No A ver Y mira que son los dos míos No les puedes obligar A los jugadores A tirar hacia atrás No Pero sí puedes hacer Con los jugadores Que toquen más en su campo En vez de ir hacia adelante Sí Pero Ahí están también Los que quieren meter goles Claro Claro Es una Y un momento malo Lo tenemos cualquiera Y a Rierito somos No lo digo solamente Por el Lodosa Porque este comentario Lo he hecho también Con el San Adrián Que lo hemos hablado Cuando ha metido 7 no sé cuántos 7 no sé qué Y ahora Por mucho cariño Que yo lo tenga En Lodosa También creo que es de justicia Decirlo Yo creo Que Hay equipos Que tienen malos momentos Y bueno Pues que tampoco Hay que machacar Es mi opinión No vi el partido Igual bueno No se pudo hacer otra cosa Pero bueno Por ejemplo El partido del falsesino Que ve Sesma 4-1 Pues no se refleja El 4-1 No se refleja El 4-1 Es decir El Sesma Que estuve viendo yo El partido El Sesma La primera parte Fue mejor Que el falsesino Mejor Pero es que en el minuto 1 Ya metió gol Este Luego Joseba Paró un penalti El portero del falsesino Una bocajarro Paró otra Y a la siguiente Que hacen una Meten A la siguiente Que hacen otra Meten Y se metieron 3-0 Luego se pusieron 3-1 Y en el último minuto Los abarrotaron Allá Se puede decir El Sesma A los de Funes Que decíamos A los de falses Que decía yo Como le metan el segundo Se van a cagar Y les van a empatar El partido Les van a empatar Como pasó En Cadreita Y porque Unai Ochoa En el último minuto David No Unai 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 Ochoa El de Peralta Metió dos goles Y pegó un zurdazo Y se la metió Por la escuadra Y lo metió Por la escuadra 4-1 Y dices tú 4-1 Engañoso Y ahora tenemos Dos Ochoas Claro En el falsesino Bueno No sé si he terminado De decir el resultado Cadreita 0 La Peña 2 Ese es otro resultado Que no entiendo Tampoco El Cadreita 0 La Peña 2 Cadreita esta Para poderse intentar A ver si se puede meter Ahí arriba Y pierde contra el Fustiñana 0-2 Aquí no estarían De quintos También Yo creo que estaban De quintos Bueno que no sé Que ahora igual Se me echaron Y hay otro Se cuidaron Y hay otro resultado También que esto Es el El Santa Cara Que le gana 0-1 A Cabanillas A ver No menospreciando A ningún equipo No, no, no A ver Dada la clasificación Pues da Nos quedan 4 partidos Aquí O sea aquí todavía Hay Chicha Y Limoná Lodosa Piano Piano El tercero Bueno San Adrián San Adrián Ya es equipo De autonómica Ya la has delegado San Adrián En fin San Adrián Ya sobrado Baltierrano 54 puntos Segundo Lodosa Tercero 52 Falsesino Cuarto 49 Larrate Quinto 48 Buñuel Sexto 46 Cadreita Séptimo 45 Funes Octavo 44 Sesma Noveno 43 Cabanillas 38 Cirbonero 37 Mendavíes 37 Marcilla Aurora 31 Santa Cara 27 La Peña 25 Ablitense 16 Y Azcarrena 11 O sea Sigue estando la cosa Del cuarto que es el Falsesino Al noveno que es el Sesma Hay 6 puntos Dos partidos y quedan 4 Y este fin de semana Juega Valtierrano Valtierrano Falsesino Sesma Cadreita Marcilla Funes Valtierrano Falsesino Azcarrena Cabanillas Mendavíes San Adrián Larrate Lodosa La Peña Ablitense Y Cirbonero Buñuel No es justo que un mismo fin de semana Haya partidos tan buenos a la vez No es justo Cuidado Claro Es que te pones a mirar y dices El del Falsesino lo juegan el viernes Yo voy a ir a milagro Porque espero celebrar el triunfo como se merece Y eso Pero es que se le ponen a uno los dientes largos Te quiero decir que el Falsesino El Valtierrano Falsesino lo juegan el viernes a las 8 menos cuarto o algo así ¿Tienen fiesta o algo en Valtierra o qué? No, pero ha pedido el Falsesino Igual así Ah, son fiestas en Falses No, no, en Falses Claro Pues en Valtierra tienen que andar cerca Porque en Semana Santa son las de Arguedas Y luego vienen las de Valtierra Te quiero decir que han llamado Llamaron a Valtierra y le dijeron Y le dijeron que sí Ah, mira, qué majos Oye, pues esto está bien también, ¿no? Que accedan a... Y entonces que sí Y entonces van a jugar el viernes Te quiero decir que ahí se juegan también Porque date cuenta que juega también el Lodosa, la RATE No, la RATE y Lodosa La RATE y Lodosa La RATE y Lodosa que es quinto contra tercero Con una diferencia de cuatro puntos ¿Y la diferencia que tiene Lodosa con el Falsesino cuánto es? El Lodosa con el Falsesino tres, ¿no? Ah, Lodosa, perdón Tres, tres Tres, sí, sí Pues date cuenta No sé cómo quedaron No sé cómo tiene el Golaveras particular Pero si ganaría el Falsesino Y el Lodosa haría un resultado malo en Carcastillo Este se mete ahí arriba, ¿eh? Que parecía subir... Pero el Lodosa está jugando muy bien, ¿eh? Pues cuidado Carcastillo, ¿eh? El campo de Carcastillo no es... No está todo Bueno, vamos a ver Otra vez el vaso medio lleno Va a ganar el Lodosa al La RATE ¿Sois unos gafes? De verdad Oye, tú te das cuenta, Cose, lo que te... No Esto es un desgaste, de verdad, ¿eh? Nosotros ponemos todo lo que hay en los pros y los contras Pero esto es fútbol, ¿eh? Sí, para decirlo para todos Sí, para el fútbol, pero es para todos Claro Pues que es que miras a la cara Es decir, pero están las armas De que, por ejemplo, el otro día El avance de Cavarce contra el Azcoyen Tienen sus armas en su campo para jugar Y el La RATE tiene sus armas en su campo para jugar Claro Y el Lodosa tiene sus armas Que es jugar bien al fútbol Y allá no va a poder jugar a jugar al fútbol Bueno, pues... Porque yo no he estado Pero me han dicho que está desastrosamente mal Yo sí Tú has estado... Te ha tocado, ¿no? Pero cómo no va a estar... Si yo creo que tengo aquí a las dos personas que más fútbol ven Yo iba a decir, en toda España Es una enfermedad Pero... Y es que el otro día se fue a ver el partido del Castillo Ayer, ayer Que sé yo que tengo espías en todos los sitios Ayer estuve Sí, sí Me mandaron una foto y me dijeron ¿A este le conoces? Pues... Pues ya te... Pues ya te... Pues date cuenta, Césino Ayer... Bueno, el sábado por la mañana estuve viendo a unos chavalicos A unos chavalicos pequeños El equipo del juvenil Y si no, ¿qué vas a hacer? Sí, y tú, el milagrés El Castillo no te dio tiempo a más ¿O sí? No, porque jugábamos los dos Y por la mañana no podía Claro, el sábado a la mañana nada A la mañana había que planificar ahí bien Todo el partido de la tarde Sí, y haces en la foto Hombre, claro, ya, ya Y salisteis pronto, además Sí, a las dos y media Tomasteis café a las dos Los que lo tomaron Los que tomaron café a las dos Pues es que yo me entero de las cosas sin querer Tú no tomaste nada por el nerviosismo, ¿no? Una tila Una tila Los entrenadores que dices tú No nos lo demostramos Eso es a toda la vida Lo transmitimos a los jugadores Sí, sí, sin duda Y luego se lleva por dentro Aunque luego vayas a casa Y tengas un dolor de estómago en casa Que no puedas aguantar José dice que sí Totalmente Y luego las parientas Son las que tienen que aguantar Los dolores de estómago y todo Yo a la mía no le digo nada No le dices mejor Porque te dirá Pues mira, sarna con gusto no pica, Pedro Además se va por ahí Y la hagojo Y ya me quedo en casa Y ya está No hay problema Sí, eso es de entonces Sí, la verdad Que yo la tengo en el equipo O sea, que La tengo jugadora Así que Para lo yo ni para lo mal Eso te iba a decir Además, es verdad Que estáis ahí Los dos técnicos Está mi pareja Y tú con tu pareja O sea, que es que al final Ahí, bueno Pues Pues bueno Luego una pregunta voy a hacerte A los entrenadores de Fulbito Igual que los de Balomano Igual que los de Baloncesto Venga, tira ¿Quién gestiona los cambios? ¿Los gestionas tú? Normalmente es cosa Porque yo es una cosa Que si tú estás al partido No puedes estar diciendo Cambia tú Cambia tú Cambia tú Igual que en Baloncesto Y cambias y cambias Y no sé qué No puedes De normal ya llevas Una idea más o menos hecha Pero luego te tienes que acoplar Al partido A una lesión A tal Y luego como veas A las jugadoras Está bien Porque una jugadora A un partido Te responde muy bien Y en Fútbol Sala Que puedes hacer muchos cambios Al momento que no te responde La cambias y sacas Otra Mira lo que te pasó aquí ayer Con el jugador Que justo lo sacaste Y tenía Hicimos un cambio Y en el minuto uno De que estaba jugando Fue sacándose a cada bando Y le dio Un tiro Un tiro Y a los diez minutos Lo tuvimos que ver A abrir ventanas Pues es que El fútbol antes era como Mucho más cómodo Pero ahora también Con las ventanas También tienes que Pensar en todo Claro Es más complicado Por eso te estoy diciendo Que por eso te Por eso estaba diciendo De que Si tú estás de entrenador Que estás más o menos Un poco viendo Viendo esto Y luego tienes un tío Atrás que te puede ayudar Y que te puede ayudar Tienes a Esther También Porque hay muchas veces Yo he estado de entrenador Con chavales Pero te puedes cebar En una cosa Y te viene uno por detrás Y te dice Oye Que nos está entrando Por allá todo Y tú no te das cuenta Por eso es bueno Y saben decir Oye Nos está entrando por allá ¿Por qué no hacemos esto Esto Y esto Y a ver si aquella banda La podemos amarrar más O tal O cual O para aquí O para allá Sí, sí No, no Totalmente de acuerdo Eso es lo que estoy comentando Sí, sí, sí Bueno Según entrenador es bueno Sí, sí Bueno José tiene a Esther Y vosotros también estáis dos Que es que en este grupo No sé qué decir Porque es que claro Que tenemos allí En fin Hayone Este grupo es Que siga la liga Que siga la liga Te iba a decir Cuando siga la liga 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 Además aquí ascienden O sea, descienden Yo qué sé Me parece que descienden cinco Cinco de cada grupo Cinco Y del grupo el otro Descienden seis Ahora mismo estaría El Marcilla Aurora Treinta y un puntos A ver Matemáticamente no está descendido ¿Y el siguiente cuántos tiene? Claro Que el siguiente es el Mendaví Si es que me lo pones Igual de mal Treinta y siete Treinta y uno Treinta y siete Claro Seis puntitos En cuatro partidos En cuatro partidos Tienes que hacer las cosas Tú muy bien Muy bien Y el otro Muy mal Muy mal Si el que haga muy mal Que no salme en David Es que sea el cirbonero O el Cabanillas Yo lo siento Pero es lo que toca Es complicado Es complicado Es complicado El Marcilla El Marcilla A ver Indiscutiblemente Cristo David va a decir Que ellos van a luchar Hasta el final Es que si no No vas a echar No te vas a echar A bordo ahora Obviamente Pero Está complicada La cosa El Marcilla Lo tiene muy complicado El poder salvarse Bueno Pero bueno Tendrá que luchar Hasta el último partido Pero como dice José Cuatro partidos Al final son doce puntos Y ya Ya de momento Tiene que coger al Funes Y le tiene que ganar Ojo Y que estamos hablando Que no hay arrastres Aquí puede haber arrastres También Son cinco Y si bajaría el Tudelano Serían seis Pues fíjate Bajaría el sexto Peor de los dos grupos No, no En este bajan cinco Y en el otro grupo Bajan seis Porque el otro Tiene El otro grupo Tiene un equipo más Es verdad Que el grupo uno Es de dieciocho Entonces que pasa Que si habría un arrastre Seguramente que arrastraría Aquí En este grupo Sería el sexto Bueno Pues mucho O Igual Hacen el cómputo De puntos Y O depende O depende De la zona En la que Vaya a jugar Vayas a dividir Luego en la temporada O alguna cosa Bueno Pues en cualquier caso Aquí todavía Nos quedan cuatro partidos Ahí esperamos Cuando acabe todo Estos siguen ¿Cómo siguen? A ver Vosotros acabáis esta semana Estos siguen Tienen cuatro jornadas La Azcoyen Acaba la semana que viene Esta semana O sea Este fin de semana Igual que Pero en regional hay copa En Milán Sí pero yo hablo de la liga De la liga Y luego En autonómica Quedan dos Esta no La siguiente Sí Ya nos quedarían dos Dos jornadas de preferente Pues ahí Llegaremos Doble cámara Porque esto se va a poner Ahí vamos Las dos unidades móviles Pero como dices Como ya se habrán terminado Las ligas de regional y demás Feliz y yo Ya estaremos en los partidos Ya los veremos Muy bien Muy bien Las dos personas Que más fútbol ven en este mundo Pues Habrá más Habrá más Yo conozco a uno Al tallo lo conozco Otro también Al tallo que por cierto Se va a pasar la liga Sin que venga Sí sin que venga Ya le llamaremos Y no para la que viene Que aquí queda todavía Mucha tela que cortar José Enhorabuena A ti y a todas tus chicas Y Estaremos pendientes también De ese partido Que os queda Contra el cantera Contra el cantera Yo lo he aprendido Pedro No te digo nada Y te lo digo todo No hace falta Ya me lo diré yo El sábado nos vemos Eso es El otro día no hubo entrevista Pues porque Las inclemencias No estaban para entrevistas Y el autobús estaba esperando Pero yo el sábado Quiero una entrevista Con el entrenador Del primer equipo Que va a subir a Regional precedente Con los dos Con los dos entrenadores Perfecto Sí, sí Perfecto Genial Sí, sí O sea que Ahí los chavales tranquilos Le dices ahora José como tranquilizó A las suyas Que más o menos La situación fue por un estilo Sí, sí, sí Primer partido de supernervios Segundo partido ya Tranquilidad total Eso es Y Feliz Tú y yo Vamos whatsappeando 3-1 2-1 Este tal El cambio No sé qué Me tiene más entretenida Sí Pues eso Pues que muchas gracias Vale Y que la próxima vez Que ahora va haciendo calorcito Vengas con la camiseta Del atleti Que no pasa nada No, pero por si acaso A ver si me ibas a Hay petos Hay petos Hay petos Hay petos Bueno y a ustedes Que muchísimas gracias Ya les decíamos Que iba a durar algo más De una hora Porque bueno Pues teníamos aquí Mucho que celebrar Les dejamos con el resto De programación En 30 a televisión Recuerden que este fin de semana Salvo No va a haber fútbol en directo Porque los amantes taurinos También tienen su espacio En nuestra televisión Y tenemos fiestas En falces Y en Villafranca Así que unidad móvil a falces Unidad móvil a Villafranca Encierro a la mañana De los dos pueblos Conectando Donde haya vaca Esto va a ser una gozada Y por la tarde Pues también Conectando falces Y Villafranca Fiestas de la juventud En ambas localidades Así que Además de fútbol Y vacas Bueno pues mucho Para pasárselo bien Yo ahí lo dejo Para celebrarlo Que elijan Pueden celebrar Los jugadores del Milagres El ascenso en Villafranca Por ejemplo Después de dar una vueltita Por Milagro Y aunque empiezan también Viva la juventud Viva la juventud Muchas gracias Nos vemos el martes que viene